¡Liberen a Barrabás! Barrabás es el nombre que ha quedado maldito para la posteridad. ¿Quién ha escuchado persona alguna responder a dicho nombre? A Barrabás se le concede la libertad, el indulto para regresar a casa y continuar su vida con solaz, maquinando actos subversivos en contra del imperio romano. Barrabás se va, pero a cambio de su vida será tomada la del Hijo del Hombre, la de Jesús, el que dice llamarse el mismísimo Hijo de Dios, quien por seguir el camino de la paz y el camino del perdón, es despreciado y es condenado a una muerte atroz civil. ¿Y por quién? Por sus mismos hermanos, los cuales han optado por liberar al que sigue los senderos de la venganza, los caminos del odio, del homicidio y de la destrucción. Entre Él y el Hijo de Dios existe un gran abismo. ¿A quién quieren que dejen libertad? Pregunta el procurador romano Poncio Pilato. ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? La caterba enardecida, plañideramente grita, ¡Suelta Barrabás! No queremos paz, queremos guerra, no queremos amor, preferimos la venganza y la destrucción, preferimos la muerte a la vida. Eso es en el fondo lo que significan sus palabras. Yo soy Barrabás. Han pasado muchos, muchos años desde aquel momento en que fui liberado. Ahora soy viejo y solo espero la muerte para poder descansar en paz. Soy yo al que dejaron en libertad en vez de Jesús, el nazareno. No he podido vivir con el remordimiento de que condenaran a ese hombre justo y bueno, que no debía nada, y me dieran la libertad a mí, que realmente era un asesino y violento. He vivido, pero para morirme lentamente en vida. Es la peor condena que puede recibir un hombre, el vivir con un remordimiento tan grande. Aunque sé que no tuve la culpa total, sé bien que mis paisanos fueron los que prefirieron la muerte a la vida, la mentira por la verdad, pero no por eso ha menguado mi condena de sufrimiento. Continué por mucho tiempo viviendo desordenadamente, con ansias de venganza, luchando contra los romanos, matando, pero siempre con ese gran vacío, con ese remordimiento extraño que me carcomía lentamente el alma. Ya no pude olvidar sus ojos dulces y claros que me miraron profundamente y que llegaron hasta el fondo de mi alma, sugiriéndome, busca la paz de tu alma, reconcíliate con tu Creador, Él te ama infinitamente. Esa mirada llena de amor, de perdón, de comprensión y bondad me ha seguido hasta esta hora en que mis miembros ya son exangües y lívidos, listos para que la muerte habite en ellos y los destruya eternamente. Le he pedido perdón y sus seguidores me han dicho que ya me ha perdonado y que espera con ansia el día en que nos volvamos a encontrar en la eternidad para abrazarnos como verdaderos hermanos. Sé que la gente no volverá a utilizar mi nombre para sus hijos. El nombre ha quedado manchado eternamente. De momento, todos quisieron mi libertad, pero cuando se dieron cuenta de su error, cuando el Espíritu de Dios abrió sus corazones, mi nombre quedó maldito. Pero aunque mi nombre no siga utilizándose más, mucha gente sigue prefiriendo a ese barrabás de aquel entonces que fui. Cuando prefieren la venganza en vez del perdón, cuando buscan la infidelidad a la fidelidad, cuando mienten y no hablan con la verdad, cuando toman las armas para matar a sus hermanos y no mejor entonan canciones de paz y de amor, siguen gritando a los cuatro vientos ¡Liberen a Barrabás! Y lo escuchan los niños, los ancianos, los débiles, los justos y los desamparados. Cuando me soltaron en aquel entonces, me vi liberado de una pena tormentosa como lo es la muerte y por lo mismo, me alegré sobremanera y me dije ¡Qué bueno que me soltaron a mí y no a ese loco profeta! En el momento que nos presentaron ante la multitud loca de rabia y de venganza, sufrí un miedo intenso, sudé frío, pero al escuchar ¡Liberen a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! Todo eso se disipó y me llené de orgullo y confianza. Ahora, mil veces hubiese preferido que me condenaran a mí y no a ese hombre sabio y justo, pero ya es demasiado tarde. Él dio su vida por la mía y por la de muchos y sé que así tenía que ser. Si yo hubiese muerto en ese momento, no iba a tener el tiempo como lo he tenido para meditar y arrepentirme como me he arrepentido ahora, con copiosas lágrimas de constricción. Él sabía todo y por eso ha sido así y la gente sigue liberando a ese Barrabás de entonces que ya no soy yo.